Dios, Tú eres precioso para mí Dios, Tú eres precioso para mí Y te amo, sí, te amo Porque Tú me amaste a mí Dios, Tú eres precioso para mí Dios, Tú eres precioso para mí Y te amo, sí, te amo Porque Tú me amaste a mí Te amo, sí, te amo Porque Tú me amaste a mí Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Y te amo Y te amo Y te amo, oh Cristo Y te amo, oh Cristo Te amo, te amo Y te amo, sí, te amo Cristo, oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Y te amo